Ahora nos vamos a ir hasta Córdoba para hablar de FOA, Casa FOA, que es una exposición, la más importante de diseño y arquitectura. Esta es una muestra que desde hace casi 40 años se hace en Buenos Aires y en esta ocasión se está realizando ahí en Córdoba, en el edificio corporativo Manantiales del Grupo Edisur. Bueno, y es la primera vez que en esta versión federal de lo que ya se considera una referencia en la agenda cultural argentina y de gran prestigio en la región, que están, bueno, participan... Se abre, podríamos decir que el federalismo queda un poquito helado, se abre y en este caso La Rioja está participando ahí. Ya la tenemos en línea Ana Laura Tutino, que es arquitecta, que, bueno, no sé si nos escucha ya. Hola, Anto. Ah, son un montón. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos con todo el equipo. Bueno, sí, acá repasamos el equipo, que están participando ahí y que, bueno, decíamos La Rioja esté presente en Casa Foa. También me parece habla de una apertura a pensar qué se está hablando y qué se está diciendo sobre el diseño en otras provincias, que no es siempre o como siempre en Buenos Aires, ¿no? Sí, esta es la segunda oportunidad que estamos participando en Casa Foa nosotras. El año pasado ya participamos. Este Casa Foa fue más federal que el año pasado, porque hay también un grupo de gente de Tucumán, de Santiago del Estero, y el propósito de Casa Foa es hacerlo cada vez más federal, que todos los diseñadores puedan tener la oportunidad de mostrar lo que hacen, su trabajo, su creatividad. Así que nosotras estamos felices, imagínense, es una oportunidad impensada para nosotras. A ver, repaso, levante la mano. Victoria Arnaudo. Soy yo. Ahí está, Vicky. Ahí va. Antonella Barrera. Soy yo. Tocaya. Muy bien. Virginia Mercado Luna. La última, yo. Y bueno, y Ana Laura Totino. Qué hermoso es eso que se ve ahí de fondo. Cuéntenos un poco, Ana Laura, el espacio de diseño que tiene ahí La Rioja. Bueno, a nosotros este año Foa nos ha asignado un taller de cerámica y pintura. Foa siempre asigna los espacios, uno no los puede elegir. Y este vez nos asignaron eso. El lema de Foa de este año era vivir en la ciudad. Entonces, nosotras nos planteamos en qué ciudad. Porque no es lo mismo vivir en Córdoba, en el sur de la Argentina, que en el noroeste como vivimos nosotras. Entonces, quisimos mostrarle a todos los espectadores que va a tener esta Foa lo que es vivir en el noroeste de la Argentina. Bien. Y recreamos un poco las montañas nuestras, que si ustedes tienen algún videito por ahí lo pueden pasar. Un artista hizo una copia fiel de nuestras montañas cuando vieron las dinamitas para hacer los caminos. Sí. Tenemos toda una pared con ese tratamiento, que es una pared que realmente tiene un diseño hermoso. Ahí estamos viendo. Bueno, ¿lo están viendo? Sí, ahí estamos compartiendo en pantalla lo que es este espacio con esto que estás contando, Laura. A ver, guíanos un poquito para que entendamos. También generamos los sectores de las artistas, que las artistas son riojanas las que están exponiendo acá. Una es Patricia Bayá y otra es Epifanía Núñez. Grandes artistas. Con pintura y Epifanía con cerámica. Tienen unas obras exquisitas acá dispuestas. Luego generamos un espacio de esparcimiento y de ocio para el artista. Un espacio de lectura. Entonces, seguimos contando como distintos momentos del vivir de los artistas. Lo acompañamos con vegetación autóctona que trajimos del cactario de Chilecito. Se vino todo esto muy bien embalado para poder mostrarlo. Valeria Antenuche nos hizo el paisajismo. Que también es riojana. Patricia Granillo, que es la dueña del cactario. Nos ha tejido una lámpara divina que está acá con hojas de palmeras de Aimo Gasta. No sé si la alcanzan a ver. Está ahí arriba, no sé si alcanzan a verla. Sí, sí, sí la vemos. Es una lámpara muy grande. Hermosa. Hay otras lámparas que nos tejió ella. Y después diseñamos todo el equipamiento. Mesa, sillón, todo. Nuestro sponsor del espacio, que es Henderson, una empresa cordobesa, nos ejecutó todo el equipamiento que diseñamos nosotros. Sí, sí, dime. No, pensaba, bueno, la importancia, ¿no? De que se empiece a abrir un poco, que esta mirada federal, me quedaba con el concepto que decías vos. No es lo mismo vivir en una ciudad como Buenos Aires o Córdoba que, bueno, vivir en nuestra ciudad y que pueda representar a través de eso. ¿Cuál es la importancia de que La Rioja y esto son el único estudio de acá, no? Sí, nosotros tenemos el honor de ser el único estudio y aparte relacionarnos con los otros estudios y representar a La Rioja. Estamos contentos. Ayer recibimos una mención por el espacio, así que la verdad que vinimos como abanderadas de La Rioja y nos vamos contentas porque la hicimos quedar bien. Ana Laura, ¿cómo estás, Maya? Te saludo, un cariño para todas las chicas que ahí te acompañan. Quería saber, bueno, de otras provincias o más o menos conocer cuántos estudios también participan o se presentan en este tipo de espacios para conocer. Bueno, hay 38 espacios que pueden visitar en la muestra. La muestra está todo el mes, todo el mes de mayo, hasta el 2 de junio. Hay estudios de Rosario, de Santiago del Estero, de Tucumán y cordobeses. Los otras y cordobeses. ¿Qué comentarios escucharon, chicas, ahí? ¿Qué se dice, digamos, de poder plantear esto de vivir en una ciudad con este concepto que explicabas vos recién, Ana Laura? Bueno, nosotros queríamos causar algo, que el usuario o el espectador que venga entre y sienta algo diferente a los otros espacios. Y la verdad que lo logramos. Todos entran y quedan maravillados, nos preguntan de La Rioja, nos piden que les contemos diferentes detalles. Y los otros estudios también están como asombrados. La gente viene y acá es como que bajamos un cambio y entramos en una armonía que con las texturas que tenemos, con los colores que elegimos, es como que los trasladamos hacia La Rioja. Los hicieron viajar por un ratito acá a nuestra provincia. Sí, sí. Y tenemos el honor de que Hulda Estrabu, que es amiga mía y compositora, nos compuso un tema especial que no sé si alcanza a escuchar. Eso te estaba por preguntar. ¿Lo que suena es de ella? Sí, es de ella. Sí, se escucha. Es de ella. Así que acompañamos todo este vivir un ratito en el norte con la música de Hulda. Y el viento y la siesta. Sí, sí. Hay una parte de la música que se siente el viento, la calma del viento. Qué lindo. Bueno, a ver. Hay una campana al entrar, porque como es vivir en la ciudad y en La Rioja vieron que vivimos en casas en la ciudad, en general. Sí. Y nosotras quisimos representar que nuestros vecinos de espacio, porque nosotros tenemos vecinos de espacio, de un espacio vos pasas al nuestro y luego pasamos al otro. Ajá. Entonces, las divisiones con los vecinos, hemos interpretado a través de un sponsor oficial que fue a Tebrinda, las paredes de ladrillo. ¿Se acuerdan de las casas de antes que dividían, que se veía y no se veía con el vecino? Sí, sí. Entonces, hemos representado tanto en el ingreso como en el egreso esa situación. Ah, bien. Chicas, pensaba, profesionalmente, ¿en qué le suma todo esto el hecho de poder comparar trabajos también con estudios o con profesionales de otras provincias? ¿Hasta en los propios contactos? Porque yo me imagino que después, bueno, a partir de esto se abren puertas incluso laboralmente. Seguro, ¿no? Gracias. 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 Vamos parada, está tejida a mano. Son dos alfombras de tres metros de diámetro circulares, preciosas, que después les vamos a dar unas fotos para que las vean. Yo vi ahí una foto, sí, me pareció hermosa, se veía así como en detalle ahí lo que está contando Ana Laura. Todo acá tiene mucha mano de obra riojana, tiene mucho amor en lo que se hizo y tiene mucha creatividad. Sí, ahí estamos viendo imágenes, hermoso, cómo se ve el estando en la rioja, así que muy contentos, nos hicieron quedar muy bien, chicas, qué bien eso. ¿Alguna de las chicas son graduadas de la universidad? Sí, nosotras dos. Ah, bien. Bien, bueno, entonces hay doble buena representación también para la universidad. Pero al margen que seamos graduadas de acá nosotras, somos 100% riojanas todas. Riojanas hasta la médula, chicas. Y sí, y lo vinimos a mostrar orgullosamente de nuestros orígenes, nuestras ahí. Somos de la ciudad. Qué bueno, Ana Laura, ¿recordaste cuándo se puede visitar quien quiera ir? Se inaugura formalmente para el público el 3, o sea, mañana el 3 de junio y está hasta el día 2 de junio. Bien, perfecto, ahí está. ¿Quién pueda y quiera participar? Es en Córdoba, capital, en la calle Vélez Arfi, en la esquina Pueyrredón prácticamente, en un lugar que se llama Pósito Social Life, que está en ejecución el edificio, pero la parte de abajo se está desarrollando esta muestra. Bien, perfecto. Chicas, después les vamos a pedir que vengan a ver nuestro estudio, no sé si nos pueden sugerir algún aporte que nos puedan hacer. Por supuesto, sería un honor. Bueno, Ana Laura Tutino y ahí también a las chicas, muchas gracias por acercarnos un poco a lo que se está viendo allá en Casa Foz. Victoria Arnaudo, Antonella Barrera, Virginia Mercado Luna y decíamos, bueno, Ana Laura Tutino, también gracias por todo. Gracias a ustedes, gracias Anto. Un beso y a todo el discurso. Gracias, gracias chicas. Bueno, ahí está la participación.